El proyecto surge básicamente como una necesidad o como respuesta a una necesidad que tienen muchas ciudades en el mundo. En su momento, hace dos años, hicimos una revisión del estado del arte del tipo de instrumentación que había para la medición de la precipitación. De manera tradicional, el Distrito Federal, la Ciudad de México, y en general la CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, utilizan estaciones que para medir la lluvia es una cubeta que tiene una cubetita, una especie de receptáculo basculante que mide la cantidad de agua que cae en cada 10 minutos, en intervalos de 10 minutos. Esa información desde luego es muy importante, pero no es suficiente para capturar eventos de precipitación muy cortos, de intensidad muy grande, que son los que generalmente ponen aprietos al drenaje, a la operación de la infraestructura hidráulica de la ciudad. Estos equipos que ustedes pueden ver en la parte posterior, es básicamente lo que hacen, medir la lluvia minuto a minuto. Entonces tenemos la capacidad de conocer el dato de precipitación en este minuto y en los minutos siguientes. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo conozco que tengo un evento de precipitación importante en algún punto de la ciudad, tengo un tiempo determinado para tomar una decisión respecto al drenaje, o al drenaje profundo de la ciudad, para salvar vidas o incluso para salvar infraestructura, casas, automóviles, etc. Entonces la idea del observatorio es justamente acercarnos a la tecnología de punta. Es una forma nueva de hacer ingeniería, porque es la ingeniería hidrológica juntándose con la ingeniería en computación, con la ingeniería electrónica, para generar una solución inteligente que nos permite tener la información en tiempo real, publicarla en internet y además transmitirla a los usuarios vía Twitter de manera inmediata. El sistema ha ido creciendo, digamos, ha ido madurando. Comenzamos con una estación y luego con fondos remanentes de proyectos que hemos estado haciendo, hemos comprado más estaciones.